Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? Amigo, por favor, vamos a ser serios, coño, vamos a ponernos serios ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón No, 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 bueno, dile que sí Muy bien, Antonio, muy bien, venga, ya te puedes ir, vete, vete por ahí ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Creo que lo entiendo Estamos hablando de comida, ¿verdad? Ahora te jodes, amigo mío Lígatela, güey, lígatela ¿Por qué me ves así, güey? ¿Vaya, vaya? ¿Va a ver delicioso o qué? Ocasíと思ったのよ ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Yo que tu amiga ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya anduvieras, pero conmigo Amiga Ch-ch-chiga, ¡coítsga! ¡Múú, ayak, nüide! ¡Bua! ¡Damassiyaga, zane! También quiero vivir este hermoso sueño, Dompul Ser taxista no es tan sexy como cree Un turnstante Frilを増やして, o花っぽさを出してみたの ¡Cá와í! ¡Es linda, Bobesponja! Niños de la audiencia, voltean a otro lado, este es horario para adultos Estoy viendo esto cuando quiero ver esto Creo que es muy obvio que sí Ah, eh, ok Vamos a festejar, saquen los tequilas Ah señor, todavía no ha acabado la historia ¿Aló? Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Wow, 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 que, está bien Esto da un poco de miedo, eh, chicos Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué Hey, métete con mi familia Con mi carrera Arráncame las piernas Pero con mi plan No te metas Porque si no vamos a tener problemas, viejo Todos sabemos a dónde va esto, directo al final Al día siguiente Los muy malditos No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor Este chico es espectacular A mí me encanta, eh Si algún día tengo un hijo o una hija Yo quiero que se case con él Quiero tener a este chico en casa En las cenas familiares Ay, qué romántico Cómo se nota que Chris ama Jill Hechos el uno para el otro Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón A ver, deja de chingar Deja de hablar y pégale Mujer de chingar la madre, chingar la madre Madre güey No pensaba que esta mierda iba a funcionar Tiene que hacer eso, chingar la madre Y ya, 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 chingar la madre Chingar la madre Ha, te lo merecías, Billy ¿Sóreなら, wada 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 Nagurareni iikkanakukdemo? Damaste, mítetara Y ya, koasarete da daro Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ay, el amor Cómo vuelve de estúpida la gente Cómo vuelve de estúpida la gente